Esta es la avenida Zaragoza Puede usted observar la gran cantidad de afectaciones Aquí hay un centro de una empresa telefónica Los trabajadores se quedaron parados en el lugar No pueden salir, la calle se encuentra inundada Y puede usted observar varios carros Aquí podemos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vehículos de este lado Que se encuentran hundidos Y del otro lado se encuentran Ahorita vamos a pasar al otro lado de la calle Para que pueda usted ver Y vamos a precisamente hacerle el recuento Allá junto a esta negociación de apoyo frito se encuentra un vehículo Hay personas ahí también observando la inundación Aquí frente a nosotros está otro más Hasta ahí son 2 Y ahí hay 2 más Y algunos de los que se encuentran ya en una parte que no está tan inundada También resultaron afectados en sus máquinas Y no pueden encenderlos de acuerdo con lo que escuchábamos Con las personas que resultaron afectadas Estamos hablando de que estamos prácticamente a 4 cuadras del Palacio Municipal Aquí en pleno centro de Coatzacoalcos Para que tenga usted una idea De la dimensión Esto es una zona alta, no es una zona baja Aquí los problemas son De que simplemente las cuencas colapsaron De acuerdo con lo que informa Protección Civil Y ya no hubo manera de que esta agua Se desahogara Y pudiera salir hacia la playa O hacia la zona baja de la ciudad O al río Coatzacoalcos Y esta es la situación Si prácticamente no hay un avance No se nota que esté disminuyendo el nivel del agua Hasta este momento La gente pues se encuentra molesta Algunos negocios cerraron sus puertas Y otros simplemente están esperando A que disminuya el nivel de la inundación O del encharcamiento Aquí en pleno centro de Coatzacoalcos Lo que tiene usted allá al fondo Es el hospital regional Por supuesto También esta zona en materia de vialidad Se encuentra colapsada Los vehículos tienen que estar buscando La forma de circular Afortunadamente no hay tantos vehículos Precisamente a consecuencia de la lluvia Pero hay reacciones Reacciones airadas de la gente A consecuencia de esta inundación Es el segundo reporte Para Coatzacoalcos Cristín Garrido Mancilla